Adriana Michele y Daniela, mis nietos queridos Dame un besito pa' recordar de ti Porque mañana les cuentaré de ti Yo sé que nadie ni mierda que esta pena Porque el destino así lo marco en mí Dame un besito pa' recordar de ti Porque mañana les cuentaré de ti Yo sé que nadie ni mierda que esta pena Porque el destino así lo marco en mí Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Me dijeron que se iba pero yo no lo creí Me dijeron que se iba pero yo no lo creí Hasta cuando recibí tu carta de despedida Hasta cuando recibí tu carta de despedida Y el abuelo no traigo la castigo Esa mala mujer jugó conmigo Y el abuelo no traigo la castigo Esa mala mujer jugó conmigo Jordan y Yosna Lo gozan con la hermandad merideña Por la mañana niña Y oye y no se nota Son las golondrinas que mi amor le están cantando Use melodía porque ella sí sabe Que mi negra linda con ella van despertando Despierta niña hermosa quiero verte El sol está rayando en tu ventana Despierta que yo quiero darte un beso Y darte mi cariño a ti mi Ana Despierta que yo quiero darte un beso Y darte mi cariño a ti mi Ana Ana, este enamorado es quien te canta Pelino, suena en las congas Quise ciego seguir en la vida Por caminos de infames placeres Y dije a mi viejita querida Por buscar otras malas mujeres De cantina, cantina he pasado Derrochando el dinero en licor Y mi madre en silencio lloraba De confiarme jamás su dolor De cantina, cantina he pasado Derrochando el dinero en licor Y mi madre en silencio lloraba De confiarme jamás su dolor Y mi madre en silencio lloraba Y mi madre en silencio lloraba